Hola y bienvenidos al Plan de Susi, estamos acá en la localidad Cuarta, San Cristóbal, en el barrio Los Pinares y yo tengo un invitado muy especial, bravo, bravísimo. No, bravísimo, yo podría estar aquí acompañándolos en tan mayúscula invitación. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros, Omar, vamos a tener un momento muy muy especial con niños, con jóvenes y con adolescentes de la Fundación Los Pilitos, así que nada, pues adoro que hayas aceptado esta invitación y vamos a pasar increíble. Eh, espérate, eh, calemonja, eh, tírame el balón, calemonja. Eh, caí que no, ahora sí vamos a jugar fútbol, pues. No, yo no. No, pero ahí jugamos, venga yo le ayudo aquí. Bueno, venga yo lo chuto. Bua nini mía la tanúa yendo. Las pinitas, las pinitas, las pinitas. Venga a hacer los pinitos usted, venga, sin pena, un aplauso. Ahora, venga, venga aquí a mi abuelo, chito chiquito. Entonces, aquí, tú aquí y tú acá. Cuando ellos empiecen. Bua nini mía la tanúa yendo. Oiga, yo estaría dándole un aplauso fuerte. Bua nini mía la tanúa yendo. Esos poderes no. Y estamos acá en la Fundación Los Pinitos, nada más y nada menos que con el director, Alexander Vega, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Susy, muchísimas gracias por venir. Querido, una pregunta, la más importante de todas, ¿cuál es la misión y la visión de Los Pinitos? Bueno, la misión de Los Pinitos es acceder a todos los niños que estén muy fuertes en las calles para que no cojan ni drogas ni pandillas. ¿Qué hacemos nosotros? Los niños que están en las calles, que están en las actividades deportivas para que no estén por fuera de la calle si aprendan esmañas, drogas, pandillas y muchas cosas que están en las calles. ¿En dónde estás y con qué localidades trabajas? Porque Bogotá es muy, muy grande y claramente pues hay que enfocarse como en un sitio. Bueno, nosotros trabajamos en Juan Rey y trabajamos con varias localidades, con dos localidades ahorita, Cusma y San Cristóbal. Y queda más allá, entonces todos los niños llegan allá, más o menos todos los 120 niños que acogemos y siguen llegando. Bueno, Alexander y el equipo de Bravísimo, como está con los niños, te trae unas sorpresas muy especiales para todos los niños de la Fundación Los Pinitos. Como sabemos que estamos en el inicio de clases, les traímos unos kits escolares, entonces pues queremos darte esa sorpresa. Muchas gracias a ti y a Bravísimo por este obsequio. Vamos. Un día muy soleado y por eso yo ya me puse las gafas, además estamos muy contentos porque los niños y los jóvenes de la Fundación Los Pinitos nos hicieron una bienvenida espectacular y llegó el momento esperado, el más especial, el momento de los regalos. ¿Quiénes quieren regalos? No escucho. Ahora sí escucho, es que tengo como problema en los oídos. Pero bien, para entregar los regalos vamos a hacer una dinámica muy especial. Entonces, el que tiene la pelota de fútbol tiene el poder, es decir, recibe el regalo, un kit escolar que Bravísimo tiene muy especial para todos ustedes. Y una vez yo cuente uno, dos, tres, voy a empezar a decir tingo, 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 tingo y lo van pasando, no se pueden quedar con el balón mucho tiempo y cuando yo dinga tango, la persona que quedó con el balón va a recibir el kit y Omar les va a entregar el kit a la persona que gane. ¿Entendido? Me voy a tapar los ojos y voy a empezar. ¿Listo? Entonces, tingo, 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 tango. Ya tenemos un ganador, cuidado por aquí, tenemos una pequeña ganadora preciosa que viene por aquí, por aquí, ¿dónde está la ganadora? ¿Dónde está la ganadora? Hola hermosa, ¿cómo te llamas? Mariana, mira este hermoso kit que te regala aquí, Bravísimo. Ah, mira, ¿te gusta? Cógelo, es para ti mi amor, es tu regalo. ¡Aplauso! ¡Un aplauso! Tango, tingo, 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 tango. ¡Baja, baja, 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 baja! ¡Ay, eres colombiano! ¿Estás contento? ¡Bravísimo, gracias! ¡Ay, un aplauso! Llegamos al final del plan de sucio, espero que todos ustedes niños hayan pasado delicioso como invitados especiales acá en Bravísimo. Alexander, muchas gracias por traernos acá, por presentarnos a todos estos niños y por dejarnos compartir este momento tan especial con todos los que hacen parte de la Fundación Los Pinitos. Muchas gracias a ustedes por venir. Y muchas gracias a Omar, nuestro invitado especial a Banaste Rico. Maravilloso, feliz. Es que miren los niños. ¿Están alegras? ¡Sí! Así pasé yo, gracias, bravísimo. Esto es bravísimo. Bueno, muy bien, y con eso quiero despedirme y decirles a todos ustedes que tus fines de semana son... ¡Bravísimos! ¡Eso, chao!